Bueno, hoy Francia está de luto y conmocionada por la muerte de ocho franceses en Argentina. Tres de ellos son deportistas de élite. Y van a grabar un reality de supervivencia extrema en dos helicópteros cuando esos aparatos chocaron en el aire y se estrellaron. Los dos pilotos argentinos también murieron en ese accidente. Un medio local argentino acaba de sacar hace solo unos minutos el vídeo del impacto en el aire. Es el momento en el que los dos helicópteros chocan en el aire en la provincia de La Rioja, al norte de Argentina. El impacto de los dos aparatos contra el suelo provoca un enorme incendio y varias columnas de humo. Todo queda completamente calcinado. Los diez ocupantes acababan de despegar y se dirigían a otra zona donde iban a rodar la segunda edición de este reality de supervivencia. Todos han muerto, los dos pilotos argentinos y los ocho franceses, tres concursantes, deportistas de élite y cinco miembros del equipo técnico del programa. La más joven de 25 años era la nadadora Camille Mouffat, ganadora de tres medallas en Londres 2012. Se retiró el pasado verano y por eso había decidido concursar en el reality. Otro de los muertos es el boxeador Alexis Bastin, de 28 años, bronce en Pekín 2008. La tercera deportista es la regatista Florent Sartou, de 57 años. Los tres aparecen en esta foto junto al resto de concursantes en el avión con el que viajaron hasta Argentina antes de comenzar su aventura. Todos los informativos franceses abren con la horrible noticia, que ha conmocionado a Francia y ha teñido de luto al país, como ha dicho el primer ministro Manuel Valls. Compañera de Camille, la nadadora Mireia Belmonte también ha expresado su tristeza en Twitter. Además de las autoridades argentinas, la Fiscalía de París ha abierto una investigación por homicidio involuntario, expertos franceses apuntan ya a un terrible fallo humano como causa de esta tragedia nacional.